Hola hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este su canal, espero que estén muy bien y que tengan muchísimas ganas de dibujar, porque el día de hoy les enseñaré a dibujar esta flor de loto, bastante fácil y rápida, así que sin más que decir, preparen sus lápices, colores y plumones porque comenzamos. Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima.